¡Aplausos! Que me enseñe otro camino, que me hable con la verdad Suspendida entre el sueño y el silencio Doy mil vueltas en la mente, llena de curiosidad ¿Quién será el que me espere al fin? Y en algún rincón del mundo, piensa en mí ¿Quién será el que me espere al fin? ¿Quién será el que me espere al fin? ¿Quién será el que me espere al fin? Y en algún rincón del mundo, piensa en mí ¿Quién será el que me espere al fin? ¿Quién será el que busco viajar a ti? Que me enseñe otro camino, que me hable con la verdad Suspendida entre el sueño y el silencio Doy mil vueltas en la mente, llena de curiosidad ¿Dónde está? ¿Quién compartirá su vida? ¿Quién será el que me espere al fin? 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 ¿Dónde está? ¿Quién será el que en este laberinto no pueda encontrar? ¿Quién será el que me espere al fin?